Música Vito sus ojos en las avances de la estrella Y gritan la pobreza, sobretudo y lágrimas de amor Los lindos rasgos fueron pañuelos de los santos Que a fondo mojaron tu corazón Y gritan la cruza, no lo busqué por la estrella Y en las albergas, no importas más del dolor Y gritan la triste, serás más triste cuando sepas Que tu gitaro, que arrojó mucho a Dios Y gritan la cruza, no lo busqué por la estrella Y los mozajos cantaron a tu soledad, tus ojos negros, estaban ciegos a la vida, ya no querían volver a matar. Y si se dan las rusas, no nos gusten por las eternas, piernas o velas, y por las ganas del dolor. Gitana triste, serás más triste cuando sepas que tu gitano me arroba una noche a dos.